La Procuraduría General de la Nación, dentro de su misionalidad disciplinaria, acaba de formular pliego de cargos a los ex directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres por presuntos sobrecostos en adquisición de 40 atarrotantes. Ha sido una investigación rápida, con prevalencia, porque consideramos que era de connotación nacional. Los cargos que se formularon contra el ex director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el señor Olmedo López Martínez, son por, al parecer, autorizar un pago superior a 16 mil millones de pesos por la totalidad de los vehículos carotanques, lo que representó un incremento superior al 54% frente a los precios reales. Pero igualmente también se formularon cargos contra Schneider Augusto Pinilla Álvarez y también contra el subdirector general Víctor Andrés Mesa Galván. Con eso, se dice en el pliego de cargos que se acaba de formular que la actuación de los disciplinados pudo afectar el principio de moralidad, de eficacia y de economía al no darle un manejo transparente a los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que en últimas son los recursos de los ciudadanos.